transformaciones elementales de una matriz si yo hago estas transformaciones elementales el rango de la matriz no cambia, ¿vale? pero te sirve para ver rango de forma más simple por ejemplo, si yo te pongo 1 menos 1, 0 2, 1, menos 1 y 0 2 1 el primer tipo de transformación elemental con el tipo 1 es cambiar orden de filas o columnas por ejemplo aquí podría poner 1, menos 1, 0 0, 2, 1 2, 1, menos 1 esto se representa como F2 F3 es decir, intercambiado la posición de las dos y no cambia el rango de tipo 2 de tipo 2 multiplicar una fila o una columna por un número ¿vale? por ejemplo yo podría poner no tengo caramelo no tengo caramelo tengo pegatina ¿dónde están las pegatinas? ay, 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 ay aquí 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 lo que pasa es que despide hermano no tengo ¿quiere una pegatina? ¿cuál? yo quiero la de superman ¿de superman no tengo? ¿no? no yo soy superman no te falta pegatina ni nada usted es hermano de Juan Manuel es que al padre le gustan mucho los superheros tiene a mi niñota hace el nalbo ¿sí que te gusta superman? le gustan todos los superheros ¿eh? ¿cómo dice Hulk? ¿la niña? ¿cómo dice Hulk? ¿de 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 Hulk? ¿no? tipo 2 multiplicar una fila por un número por ejemplo a mí me puede interesar multiplicar la F1 por 2 y pondría 2 menos 2 es 0 2, 1 menos 1 0, 2, 1 o sea a lo mejor la sumo está conectada y se me queda aquí 0 me interesa y la de tipo 3 que es la más chula es hacer una combinación lineal de las filas que yo quiera ¿vale? por ejemplo o columnas que yo quiera por ejemplo aquí podría hacer uy aquí lo he hecho mal si lo estoy haciendo por fila yo lo estoy haciendo por columna muy mal tendría que hacer por fila pero da igual que lo haga en fila o en columna el rango no cambie por ejemplo la de tipo 3 podría ser en F2 voy a poner F1 más F2 ¿vale? usaría la flechita para allá entonces yo haría aquí F1 queda igual y aquí pondría la suma de las dos menos 2 más 2 es 0 1 más 2 es 3 2 y la otra se queda igual ¿vale? y fíjate lo que he conseguido me he puesto un 0 aquí y un 0 aquí eso para calcular determinante viene de escándalo porque te quita ¿el determinante de todas las que puede ser la misma? no no pero si es 0 si es el mismo ¿entiendes? entonces para saber si es rango 2 o rango 3 si tienes esto es mucho más fácil que esto pues tiene dos ceros aquí y si tienes una con todos 0 ya sabes que es 0 no 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 no